En Atacama siempre hemos dicho que este es un proyecto estratégico muy importante pensando en el futuro económico de nuestra región por la posibilidad que representa para el desarrollo portuario, para el desarrollo del transporte y todos los servicios asociados a un proyecto de esta naturaleza. Pero creo que es el momento de empezar a dar pasos concretos con esta iniciativa nosotros venimos acá a Catamarca con mucho optimismo, con mucha confianza respecto de los desafíos que aún quedan pendientes. Reconocemos que aquí se ha trabajado mucho, yo quiero destacar a quienes le han dedicado mucho tiempo, muchas horas a este proyecto, tanto desde gente que está vinculada al gobierno como representante del sector privado, a nosotros nos acompaña en la delegación un empresario como Roberto Maso, que ha estado muchos años en torno a esta iniciativa, también está Rubén, que por el lado de Catamarca ha hecho un trabajo intenso también en esta materia y creo que con la voluntad política que aquí han expresado los gobernadores de Catamarca, de La Rioja, la representante de la nación argentina, más quien representa al pueblo atacameño en esta nueva etapa en la cual está el país, creo que tenemos una gran posibilidad de ver un salto significativo para ir concretando acciones. En concreto en Atacama significa el desarrollo de un nuevo trazado ferroviario y estamos en ese proceso, estamos ya haciendo las gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales que es el que otorga la concesión para la Dina Férrea y estamos en la etapa de los permisos para el desarrollo del puerto, un puerto importante, de gran envergadura, en la comuna de Chañaral que conecta directamente con el Paso San Francisco. Creo que están los ingredientes para que este corredor pueda ser realidad más temprano de lo que pensamos. También hemos venido aquí a Catamarca con representantes de inversionistas que han demostrado mucho interés en colocar recursos en esta iniciativa, por eso tiene que ser todo en el marco de un diálogo público-privado que genere confianza, que genere la posibilidad cierta de que estos negocios se puedan concretar. Porque el inversionista tiene que tener claridad respecto del volumen, respecto de la producción. Además del interés por invertir los recursos. Pero creo que vamos muy bien encaminados, siento que se están tomando las decisiones correctas y vemos este encuentro como un paso importante. Después ya de casi dos años en que tanto Chile como Argentina se han visto afectados por una pandemia terrible, creo que hemos retomado estos encuentros que permiten que estos lazos entre Argentina y Chile a través de las regiones se puedan seguir fortaleciendo. Esa es la aspiración que tenemos en nuestro país y nosotros estamos convencidos, ahora que Chile está en una nueva etapa de fortalecimiento, de la descentralización, estamos convencidos que ahora sí podemos avanzar con mayor celeridad porque las decisiones van a pasar fundamentalmente por el interés que tengamos en nuestra región. Y esa voluntad también ha estado ya expresada aquí en las provincias del noroeste argentino que forman parte de la macro región Atacalar. Quiero decirles además que el paso San Francisco está en muy buen estado. Lo recorrimos ayer completamente desde Copiapú, saliendo a las 6 de la mañana. Por el lado chileno está muy bueno, por el lado argentino está impecable. Por lo tanto, quien quiera atreverse a ir a nuestro país, a nuestra región, en cualquier tipo de vehículo no va a tener ninguna dificultad. Antes esto era un problema, había mucha incertidumbre respecto al estado del camino. Al otro lado se han hecho las inversiones y tenemos un buen estándar de camino. Así que cordialmente invitados a visitar nuestra región. Nos vamos a encontrar, hemos acordado al día 15 de diciembre, con el gobernador de La Rioja, el gobernador de Catamarca, Silvina. Espero que también nos acompañe en esta jornada. Vamos a sostener un encuentro porque queremos juntarnos con posibles inversionistas. Empresarios internacionales que están dispuestos a hacer una apuesta por este gran proyecto. Tenemos que convencer, tenemos que seguir avanzando. Es un gran proyecto. Creo que quienes hemos observado las distintas presentaciones que se han hecho hoy en la jornada, es evidente que estamos hablando de un gran proyecto. Un proyecto de alcance muy significativo. Y está en manos nuestras el transformarlo en algo concreto. De parte del gobierno regional de Atacama, en representación de los atacameños y atacameñas, toda nuestra disposición, nuestra voluntad para que podamos avanzar en acciones concretas en torno a este proyecto que lo hemos bautizado como el de la esperanza para nuestra región y también para la macroregión atacanal.